sea mínimo, el partido de los dos fue paupérrimo, pero quien tuvo más ganas, quien tuvo más intención fue el que tenía que ganar, que era Argentina. Brasil no hizo absolutamente nada. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol si sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal y más precisamente hablando de la última fecha de este preolímpico que define los cupos a París 2024. Ya tenemos uno determinado, sí o sí, exactamente, y venimos a hablar del partido que han disputado Argentina y Brasil. Brasil y Argentina por esta última fecha tenían que disputar este clásico para poder definir quién quedaba afuera y quién quedaba adentro de alguna manera. Y en este caso venimos a hablar de ello, venimos a hablar de lo que ha pasado y de todo lo que tenemos para opinar, resumir, reaccionar, analizar sobre este encuentro, sobre este partido y todo lo que pensamos sobre ello. Así que sí, mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, dicho todo esto, vayamos con todo a hablar de lo que ha sido el partido, la última fecha en la fase final para Brasil, Argentina, Argentina y Brasil. Si a mí me permiten empezar a hablar de este partido, empezamos a hablar de lo que han sido los planteos de los seleccionados y de las elecciones en cuanto a afrontar este último partido. Todos sabíamos que Brasil arrancaba con tres unidades y Argentina con dos. Es decir, si Brasil ganaba se ponía seis y empataba obviamente también le convenía y Argentina buscaba únicamente ganar para clasificar y poder ponerse también primero, incluso hasta soñar con el campeonato. Pero había que ganar para clasificar, si no, obviamente el clasificado iba a ser la selección de Brasil, o por lo menos esperando a que terminen Paraguay y Venezuela. Arrancaba el partido, un partido donde se han medido, sabemos que es un clásico, sabemos que ninguno de los dos pretende arriesgar de más en este sentido para poder llegar o poder ganarse esa clasificación. Brasil incluso un poco más tranquilo sabiendo que hasta el empate le convenía, pero de alguna manera habiendo planteado el partido en defenderse, en tratar de salir de contra y el equipo realmente no ha respondido de esa manera y no sabe hacer ese juego. Por otro lado, Argentina tampoco, más allá de tener intenciones, tampoco tiene una idea clara de cómo ir a buscar un partido o de cómo salir a afrontarlo mostrando sus características y su personalidad. Entonces, el partido arrancaba tranquilo con alguna que otra situación, como por ejemplo esta, Tiago Almada mete un tiro libre que era para abrir el partido y realmente que te iba a dejar complicadísimo, pero esta iba a ser una de las pocas realmente claras de este primer tiempo, porque teníamos a Argentina de un lado tratando con intenciones o como acá con individualidades, como lo puede ser un tiro libre de Tiago Almada o alguna que otra, algún que otro desencadenamiento con un centro del Colobarco, pero no más que eso, porque Argentina nunca ha demostrado en todos estos Juegos Olímpicos o en destellos muy chicos de a lo que realmente quería jugar y de una idea y un esquema de juego claros, en los cuales ya se ha sido ampliamente superior. Es por eso que el partido, más allá de lo poco y lo pobre que era el juego de Brasil, Argentina tampoco demostraba una cierta superioridad como para merecer el triunfo en el encuentro y se daba la igualdad. Tal es así que ya nos tenemos que remontar a la segunda parte, a la segunda mitad. Fue un primer tiempo realmente muy malo, muy malo, porque más allá de las intenciones, de las ganas de alguna manera de la selección argentina, de tener que ir a buscar el resultado, tampoco se la jugaba demasiado y no tenía situaciones claras, claras de gol. No incomodaba del todo a una selección de Brasil que realmente le regalaba la pelota y lo dejaba avanzar hasta el último cuarto de campo y no salía de contra, no incomodaba realmente a Argentina. Debo reconocer que neutralizó bien a Hendrik, más allá de que Hendrik en sí no haya tenido un buen partido como ninguno de los de la selección de Brasil, lo han tratado de neutralizar para que no tuviese ningún tipo de destello y que no tomara confianza. Por ende, el partido en 0-0 era más que justo. Más allá de tener intenciones, Argentina no desencadenaba grandes jugadas y Brasil tampoco hacía nada. O sea, Brasil era un ente en el partido. Los jugadores no se daban dos pases seguidos. La selección no sabía salir de contra, no sabe jugar a eso Brasil. Una selección como Brasil tiene en sus genes y en su ADN, más allá de que los jugadores puedan ser mejores o peores, no tiene en su ADN salir de contraataque. Brasil domina el partido, Brasil toma el balón y Brasil juega más allá de que tenga dos resultados a favor. Y yo creo que esto se sintió en el partido y se vio que Brasil no estaba para jugar a eso. Es por eso que nos tenemos que remontar recién a los 60 minutos cuando ya movía el banco Brasil y en este caso aparecía Hendrik, que creo yo que ha sido lo más potable, si se le puede decir, de la selección de Brasil. Arrancaba, desencadenaba en una jugada que terminaba en Bray y una tajada, se salvaba la selección argentina, pero empezaba a crecer Brasil. Yo creo que la mano, en este caso de Menezes y de poder poner a Kennedy, inquietó a la selección argentina, que se sintió incómoda en esos momentos del partido, recién ingresado Kennedy hasta que pudieron acomodar las marcas. Brasil tuvo esos destellos, donde tuvo alguna que otra situación clara, pero fue lo poco que Brasil estuvo en el partido y que se dignó a jugar al fútbol, que se dignó a buscar el arco rival, que se dignó a proponer algo. Hablamos de los 60 minutos, a los 62 nuevamente Kennedy, que fue, ya les digo, lo más potable del partido y de Brasil. Fue esto, fue destellos, fue poco para Brasil y lo hizo Kennedy desde las ganas, desde la actitud, desde el ímpetu de querer ganar y de querer llegar al arco rival y demostrarse, fíjate, que se saca a dos jugadores encima y Bray mete una mano, así como se ha equivocado en varios de los goles de la selección argentina. Argentina, hoy hay que reconocer que ha sacado dos pelotas importantísimas que valían un gol para Brasil, valían la victoria parcial para la verde-amarela y el arquero ha reaccionado muy bien, ha estado a la altura de la situación y le ha salvado a Argentina de perder el cero, de tener a Brasil un gol arriba, sabiendo que eso conllevaba hacer dos goles sí o sí y Bray ha tenido dos atajadas estupendas, magníficas, para que sea clave lo que iba a tener Argentina en lo que seguía en el encuentro y en el partido hasta que se acomodara. Fueron minutos pequeños, pocos, pero intensos de Kennedy que Argentina, por lo menos desde la mano de Bray, pudo resolver. Argentina empezaba a despertarse nuevamente, después de esos minutos empezó a calibrar, Brasil volvió a bajar la intensidad, Brasil volvió a hacer lo que fue en el partido, un ente, sin hacer absolutamente nada, tratando de defenderse, que ni siquiera es porque Argentina no la alcanzaba, no le daba para las ideas que planteaba su entrenador con los jugadores, lo que quería plasmar en el campo, era simplemente intención y ganas, pero Brasil le da mucho menos en el partido y empezaba a avisar, porque 73 minutos, el centro y de sí que la agarra Medina, que es un jugador que no está acostumbrado a estas situaciones de cabeza, le da con el techo de la cabeza, muy mal técnicamente, hay que reconocerlo, la pelota se iba lejos, pero era un aviso para lo que se le venía a Brasil, que no tapaba los costados, que le llegaban los laterales de la selección argentina, que abría el juego y que tenía jugadores para poder definir en el área. Avisaba Medina, no podía concretar, pero era la llave que luego iba a llegar en el encuentro. Mascherano se la empezaba a jugar un poco más, ponía el diablito Echeverry, en este caso se aliaba sobre todo con Almada, fue armando la situación para poder llegar al arco de Brasil con un poquito más de criterio, con un poquito más de idea, con un poquito más de frescura, y es donde empezó a ampliar el campo y es donde llega el gol de Argentina. Hablamos que avisaba Medina, acá aparece el gol de la selección argentina, el gol del albiceleste, ¿quién lo tenía que hacer? El jugador resistido por Mascherano, el jugador que era goleador de esta selección en este Proolímpico y no se lo ponía, incluso hoy, a ver, se lo puso, pero no se lo sacó a Santi Castro y yo creo que parte de ese primer tiempo malo de Argentina es haber resignado un extremo derecho, que fue Santi Castro, que no es extremo derecho, pero Mascherano, vaya uno a saber por qué, tenía la intención de ponerlo igualmente, más allá de no tener lugar en el equipo, en parte, hay que decirlo, yo por lo menos lo quiero reconocer y destacar, y acá es donde llega el gol, fíjate el magnífico centro, tremendo centro que le mete barco a Gondú, Gondú aparece ahí entre los dos centrales, la técnica perfecta del cabezazo, era lo que le tenía que quedar a Gondú, una pelota dentro del área que pudiese manipular de la manera que él quería y el golazo de cabeza que hace, nada para hacer para Micael, y a los 77 minutos de encuentro, Argentina se encontraba 1 a 0 en el partido, 1 a 0 en el encuentro, lo que le daba la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 20-24, porque sabía que ganando lo dejaba fuera Brasil y era claramente el clasificado, soñando con el campeonato, dependiendo de lo que pasara con Paraguay y Venezuela, pero Argentina se encontraba arriba en el marcador, Argentina a través de los cambios, se empezó a animar un poquito más, con un poquito más de huevos, con un poquito más de intención, con un poquito más de ganas, le hizo el gol a Brasil que tanto necesitaba para ponerse un a 0 en el partido, se lo hizo justamente, yo creo que se hizo justicia, más allá de que sea mínimo, el partido de los dos fue paupérrimo, pero quien tuvo más ganas, quien tuvo más intención fue el que tenía que ganar, que era Argentina, Brasil no hizo absolutamente nada. A partir de esto, Brasil obviamente más nervioso, Brasil obviamente con más espacios en el fondo, con muchos errores, con muchas faltas totalmente innecesarias, pero que Argentina se metía con tanta intensidad en los primeros metros de Brasil, que realmente los jugadores, ninguno estuvo a la altura del Preolímpico, y acá es donde aparecen las mejores joyitas, más allá de tener mala suerte en este caso de Argentina, que primero saca Mikael a Thiago Almada, que había hecho otro gran tiro libre, la verdad que si hay alguien que merecía un gol también era Thiago Almada, que ha jugado un Preolímpico de aquellos, inolvidable, pero bueno, lamentablemente el arquero de Brasil aparecía, es un gran arquero, y obviamente que le sacaba el gol, en este caso no era el palo, ya simplemente el arquero de Brasil. Y así todo, faltando poco y nada, cuando parecía que la pelota podía llegar a quedar por ahí, el Colobar comete un zurdazo que nadie esperaba, termina pegando en el travesaño inatajable para Mikael, pero que no termina de entrar, y yo creo que Argentina, incluso con estas ganas y con estas situaciones, merecía un gol más, más allá de que el partido quizás haya sido flojo de los dos, Argentina fue superior si lo tenemos que poner en la balanza, y hubiese merecido un gol más tranquilamente, pero lamentablemente no se dio, tuvo varios tiros en los palos, Mikael también fue protagonista, sin embargo, así todo, Argentina ganó, Argentina se clasificó a los Juegos Olímpicos, le ganó 1-0 a Brasil, y quedó, obviamente, en ir a París 2024. Y así es, gente, Argentina clasificó a los Juegos Olímpicos, en líneas generales el partido fue muy malo, Brasil realmente, Brasil ha sido muy, pero muy malo en el partido, muy pobre, los jugadores no se han dado dos pases seguidos, no sé si han jugado, eso lo determinarán ellos, lo podrán decir de puertas para adentro, si han jugado con miedo, si han jugado con nervios, pero no se han podido dar pases consecutivos, no se han podido dar un pase, no han podido salir de contra, yo creo que claramente también, por lo que lleva y lo que conlleva Brasil, el partido que plantea Meneses es muy malo, saliendo de contra, la selección de Brasil en su vida salió de contra, sale a imponerse en los partidos, y hasta incluso quizás si se imponía y salía con categoría a buscar el encuentro, lo podría haber ganado, pero bueno, obviamente corría el riesgo de encontrarse con espacios libres en el fondo y que Argentina los aprovechara, sin embargo, Brasil no jugó, Brasil no propuso, Brasil no defendió, Brasil no atacó, y así es como Brasil, sin hacer absolutamente nada en el partido, perdió contra la selección argentina, de buena manera, justificada por las ganas de Argentina, no significa que haya jugado muchísimo mejor, Argentina jugó como había que jugar en caso de no tener idea, no la tuvo en todo el torneo, pero por una cuestión es más subjetiva mía, de que el técnico no le ha dado nunca una forma a este equipo, pero con huevos, con actitud, como manda nuestra historia, si somos así, ir con todo, ganarle a Brasil como dé lugar, hoy se le ganó, se lo dejó fuera de los Juegos Olímpicos de manera muy justa, porque lo de Brasil ha sido realmente paupérrimo, muy pobre, y la selección argentina clasifica a lo que van a ser los Juegos Olímpicos, y nos vamos a ver en París en agosto. Así que bueno gente, sí, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así y si quieren más sobre el Preolímpico, nos queda determinar un cupo, aquí vamos a estar, obviamente que primero se suscriben, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, nos dejan ese enorme like si les gustó el video, comenten ustedes qué les pareció el partido de Brasil, de Argentina, todo lo que tengan para opinar, acá abajo en los comentarios, no se olviden de compartirlo, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. 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 Chau.